Nuestro destino divino Los seres humanos tienen un destino divino que consumar, pero pocos conocen el propósito de su existencia, y son menos aún los que buscan ardientemente alcanzar esta meta. La mayoría de las personas consagran su vida a atender los requerimientos del cuerpo y a cumplir con las responsabilidades impuestas por las necesidades del momento. De este modo, el hombre medio vive y muere sin saber de dónde viene, por qué está aquí y hacia dónde va. Las grandes escrituras de todos los tiempos aseguran que el ser humano es la creación más inspirada de la divinidad, y que, en verdad, está hecho a imagen de su creador. ¿Es la imagen de Dios un cuerpo de carne y hueso susceptible a la enfermedad e impotente ante la muerte? ¿Es una inteligencia envuelta en malla sujeta a estados de ánimo y emociones en continuo cambio? ¿Esta no puede ser la imagen de ese gran poder que concibió y sostiene las cósmicas complejidades del universo? ¿Dónde, pues, se encuentra la imagen divina conforme a la cual se supone que están hechas las personas? El ser humano posee una triple naturaleza. Tiene un cuerpo, pero no es ese cuerpo lleno de exigencias que sufre y muere. Tiene una mente, pero tampoco es esa mente distorsionada por las artimañas de la ilusión cósmica. Su verdadera naturaleza es el Atman, inmortal, el alma invisible que mora en el templo mortal de la carne. Ese Atman es la imagen de Dios que reside en el ser humano, la imagen absolutamente perfecta cuyas divinas cualidades son el amor, la sabiduría, la omnipotencia y el gozo eterno. Ciego es el Hijo de Dios que permite la profanación de esta imagen divina que habita en él, oscureciéndola de tal manera con las imperfecciones de la conciencia material que es incapaz de reconocerla. Al actuar así, el ser humano vive en contra de su verdadera naturaleza. Esa es la razón por la que jamás se encuentra totalmente satisfecho y por la que siente siempre, en lo más profundo de su interior, una añoranza que le impulsa de un sendero a otro en busca de ese algo desconocido que continuamente le esquiva. Dios es ese algo más que el ser humano está buscando. La divinidad que anima el latido de su corazón, el amor que se filtra a través de las diferentes formas de amor por la familia, los amigos y los seres queridos, el gozo que enciende todas las llamas de la felicidad, la sabiduría omnisciente que se halla justo en el fondo de los pensamientos de la pequeña mente humana, más cerca que lo más cercano se encuentra el poder divino que le confirió la vida al hombre y que puede aportarle sentido y plenitud a su existencia. El destino divino del ser humano es por lo tanto encontrar a Dios y tomar plena conciencia de que su divina imagen habita en el templo del cuerpo y la mente mortales, al encontrarle por medio de la comunión con nuestro verdadero ser o atman, hallamos al amado cósmico tanto en todas las manifestaciones de la naturaleza como en su ser sin forma o sat-shitananda, la dicha siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada. Cuando esa imagen de Dios que mora en nuestro interior tiene la gloriosa percepción de que es un reflejo del Señor omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿qué más puede desear? ¿Qué amor le cabrá anhelar a su corazón? ¿Qué logro estará más allá de su alcance? ¿Qué gozo podrá eludirle? El ser humano debe darse cuenta de que es un reflejo de la fuente de toda plenitud, amor y gozo. El Raya Yoga es la antigua ciencia que muestra el camino para conocer el alma y para reunir esa imagen individualizada de Dios con el espíritu cósmico. A través de la meditación recuperamos la herencia olvidada que nos corresponde como hijos del Creador cósmico. Todas las cosas que el Padre posee, nosotros, por ser sus hijos, podemos obtenerlas cuando restablezcamos nuestra verdadera relación con el Señor. El tesoro que buscamos al tratar de realizar nuestras ambiciones y deseos es la felicidad. Aquel que sigue fielmente el sendero de la meditación empieza a percibir la siguiente verdad. Del gozo vengo, en el gozo vivo, me muevo y tengo mi ser. Y en ese sagrado gozo me fundiré algún día de nuevo. Todo aquel que quiera conocer este gozo debe esforzarse por cumplir el destino divino de su vida en esta tierra y dedicarse a descubrir de nuevo su verdadera naturaleza y la relación de su alma con el espíritu. No necesita huir de sus responsabilidades mundanas, pero, sin duda, puede consagrar una de las 24 horas del día a buscar a Dios. De acuerdo con la profundidad y continuidad de nuestro esfuerzo, incluso unos minutos al día de esta práctica devocional, las técnicas de meditación del yoga que enseñan nuestros grandes gurús, permitirán al devoto sincero alcanzar las bendiciones supremas. Conforme nos acercamos más a Dios y manifestamos gradualmente nuestra verdadera naturaleza, cambia nuestra perspectiva de la vida. Incluso las dificultades se contemplan como la sombra de la mano de Dios extendida para bendecirnos. Una mayor fortaleza en los propósitos y una superior capacidad para orientar la propia conducta motivarán nuestras acciones. Y por encima de todo, la paz y el gozo se convierten en el centro de nuestra existencia. Un núcleo de gozo interior en torno al cual giran todos nuestros pensamientos y experiencias. Algún día debemos volver a la fuente de nuestro ser. ¿Por qué prolongar ese silio en el mundo de la ilusión? Krishna le dijo a su amado devoto Arjuna Aléjate de mi océano de sufrimiento e infelicidad. Alejémonos siguiendo el sendero de los grandes maestros. A partir de hoy hagamos un esfuerzo por dirigirnos hacia la meta que nos tiene destinada la vida. Ahora, percibamos nuestra alma, busquemos a Dios, alcancémosle. ¡Gracias!